Y se dieron entre hermanos como el clami No quiero perder mis followers, yo que sé, puede que lo diga en código Yo no intervengo en la historia, ok, esto va a ser todo un evento canónico No quiero perder mis followers, puede que lo diga en código Yo no intervengo en la historia, ok, esto va a ser todo un evento canónico Toda en clonada, así empecé a soñar con Menem Otro que junto seguidores a lo loco De los noventa cositas que van y vienen Ideales que habrá que mamar como boloco El tiro bajo, las patillas, el bronceado, el denim, shibreos, kosh, giordano Mayante eriza, muy prolijo los cabados Papel de carta, champán, cabalo Hemos actuado enérgicamente, pero no fue suficiente Debemos hacer más Por eso hoy hemos tomado medidas Para no perder mis followers Puede que ahora evada el tópico Yo no intervengo en la historia Que esto va a ser todo un evento canónico Para no perder los followers Yo que sé, puede que ahora evada el tópico Yo no intervengo en la historia Que esto va a ser todo un evento canónico Pijarita Esto es Puzol Tenemos un problema Un programa Un programa Con espacio para todos Todos Hudson Tenemos un problema Ese tren que no te deja bien, pero... Pero Tiene aire acondicionado Con Dani y Anivelli Pablo Ramuzzi Lucho Altamirano Y un montón de cosas Y un montón de cosas más Por la UNED De lunes a viernes De 12 a 15 O cuando se te cura ponerlo Hudson Tenemos un problema Del churrasco Del churrasco Del churrasco Del churrasco a la siesta Sin escalas Pero 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 Tiene la cura Contra todos los males Pero 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 Los tripulantes Los tripulantes Están preocupados Por la escasez De combustible De cohete Más que un SOS Piden Por STM Mientras tanto En la superficie De la tierra Se observa Que la influencia De Mufasa Sobre Simba Es cada vez mayor Las consecuencias Serán muy difíciles De determinar Hudson Tenemos un problema Tenemos un problema ¿Dónde están los petes? Nos necesitamos Patricio Buen día Hello Aló Buen día para algunos Que no almorzaron Tengo un hambre Yo no almorcé Yo tampoco Los del programa de la mañana Se han almorzado todo En esta mismísima mesa Y han dejado un olor a ajo Yo quiero hacer la denuncia A Barto Y a Este otro chico Que Caí Caí en la trampa Piso El palito ¿Vos traicionaste a este grupo Y comiste Todo lo que había en la mañana? Me acaba de ver un mate Con guaraná ¿Hay repetición de la reacción? Yo quisiera ver eso Pará Lo voy a buscar acá Porque vamos más lento Buscalo por favor Quisiera ver tu cara Quisiera ver tu cara Te juro que no fue No fue buscado Te juro Te juro Te juro Perdón Perdón amigo Fue sin querer queriendo Perdón amigo En serio No fue Al día iba a pasar Igual esto no quita rigor De la denuncia de la mañana No quita rigor No, no, no Che loco Olor a ajo acá En serio No es Estoy buscando el recorte Esto es televisión en vivo Saumame el estudio Te lo pido por Dior Bueno Estas son otras de las cosas Que han cambiado Estamos haciendo publicidad Pero no nos regala nada No Estoy viendo La reacción Ay Juan Es yerba Tampoco es que te di Va de vuelta Va de vuelta Pero no me gusta No me gusta Ahí bebé Te parece lo bebo solo No Si, si, si Perdón Pero yo voy a grabar Sigamos Avancemos Avancemos Yo voy a sacar este recorte Sacá ese recorte Por favor Te lo pido La gente de redes Si me está escuchando Es ¿Dónde estamos? Ay no Porque me lo cuenta para atrás Bueno Después se los busco yo No Es sobre el inicio Che Bueno Esto es Hudson Tenemos un problema Tenemos Problemazos Buen día La tripulación está ahí Como perdida No está como entendiendo Bien que es lo que está sucediendo Hay unas renuncias Hay unos quiebres Hay unos bloques Que se parten Para todos lados Va a haber interbloques De una manera Disculpen pero me tengo que tirar De cabeza en la política Esta vez Ya no sé si Eh ¿Se separó Javier Milei Con Fátima Flores? ¿Alguien me lo puede confirmar? Yo me comí la curva Porque yo vi una placa de Infobae Que casi se las compartí en el grupo Después la borré Para no quedar como una estúpida Claro yo digo ¿Qué onda? Decía Infobae Que esto que el otro Y yo dije Listo Celebremos todos Y cuando entro a la página de Infobae A buscar la noticia oficial No estaba Así que era un fake Alto fake Aunque no quita los rumores No sé que vieron ustedes Hay rumores ¿Qué data tienen ustedes? Yo también Tengo eso Un par de rumores Que empezaron a circular Que tiene que ver con La ruptura De una de las Parejas más No sé cómo decir Para ¿Estamos hablando De la que está en un jurado? Más falsa ¿Qué vas a hacer? Porque si es esa Es más falsa sí Esa y la de Ricky Ford Con Virginia Gallardo Es la misma cosa Ahí Ahí Sí ¿Para cuál ibas a decir? No hubo arreglo de contrato En la continuidad ¿Qué pasó? Para mí la cláusula decía Hasta las elecciones Y vemos qué pasa Hasta las generales Y renegociamos Indexame el contrato Con esta inflación No tengo dudas No, ni hablar Estábamos hablando De la de Pampita ¿O no? No, contame ya Chicos, la de Pampita Y el marido de Pampita También se separó Pero se duró Tuvieron un hijo Todo ¿Cómo que se separó El marito del marido de Pampita? ¿Se enteraron? Sí, sí, sí Pero hace un tiempo No ahora Sí, venía como hace Una semanita así Y ayer Moria La mandó al frente Porque están en el jurado Al bailando Un aplauso para Moria Y le dijo Mamita, quedate tranquila Que las separaciones Se pasan enseguida A una mudanza Y a seguir Le dice Amo Una mudanza Y a seguir Una mudanza de seguir ¿Viste? Cuando tenés 15 millones De mudanza Está el momento Está el momento de la reacción Perdón Pero acá fue la producción Juan Mirá, mirá La cara Me odio Me odio Muy voluntario Bueno La serva con guaraná Ahí reconocemos Que Juan Es totalmente genuino Y no nos está mintiendo No, no miente Lo dijo su cara Lo dijo su cara No me gusta Che, me interesa Esto de sacarse Si yo estaba diciendo La Pampita Y no era esa ¿Cuál era entonces La que vos decís? No, no, no Estaba hablando De la de Milay Con Fátima Pero me interesa La de Pampita Con, a ver Ya voy a seguir Investigando la de Pampita Con el marido de Pampita Porque es sacarte Un lastre, amiga Es sacarte Un lastre Un tipo que ¿Se acuerdan Cuando circuló La plata que le pagaba A Recordemos que Él es un empresario Gastronómico Muy conocido García Moritán Sí, claro No sabía Sí, mi reina Él tiene Un par de Restaurants En toda la zona Más cara De Cava Puerto Madero Y demás De hecho tiene un Creo que es el dueño De, no voy a pasar chivo Obviamente Puede ser Rata inmunda Nunca nos va a pasar Ni cinco pesos Pero Tiene un restaurante De cocina peruana Muy conocido Te encantaría ir Ni en pedo Tengo un lugar Mira, que ya lo voy a recomendar Acá en Santa Plata Es comida peruana Sí Para que voy a Voy a chequear bien Esto que estoy diciendo Porque hace un tiempo No sé si recuerdan Él contó Cuánto Respecto del sueldo promedio De cuánto tenía que ganar la gente No sé si se acuerdan de eso Entonces No tenía idea De lo que se pagaba De cuánto por convenio Le correspondía A un empleado Una empleada Salió todo el mundo A Mira A matarlo Voy a poner Mientras tanto Roberto Gastían Muy tan Explotador Busco en Busco en Google Si esto le queda Pampita Que nos queda a nosotros Dice Pampita Me estoy mudando de vuelta Siempre me estoy mudando Alquilo Entonces cada tres años Me mudo Y comentó Subió el alquiler Un montón Y me mudo Es así O sea Si a Pampita Le sube el alquiler Y no lo puede pagar Que queda para uno Que queda para una amiga Eso fue lo que dijo De por qué se muda Y ayer Moria Le dijo Mamita Jate joder Te separaste Dale Bueno Acá está Lo encontré Noviembre de 2022 Hace un año atrás Recordemos que Roberto García Moritán Es legislador porteño Ok Más conocido como El marido de Pampita Más conocido como El marido de Pampita Estuvo en un programa Donde hablaban De la inflación De la situación compleja De la Argentina De cómo aumentaban Los precios y demás Y en relación a esto Le consultaron Sobre el valor De el sueldo De los empleados En sus restaurantes Y el chabón Sin ponerse colorado Dijo textual Abro comillas Abre No sé Puede estar en el orden De los 70 mil pesos Más la propina Debe estar en 80 mil Depende del cargo ¿No? Estoy hablando De un sueldo Con el que se empieza A mí me gustaría Que ahora Entremos A ver si están Los precios Del restaurante De él A ver cuánto sale Un plato Perdón ¿Cómo se llama De esto? Ok A ver cuánto sale Un ceviche ahí Me interesa Saberlo Nada Menos mal Que esta chica Se sacó ese lastre De encima En encima Estamos entrando A ver Estoy Pero segura Que ese es de él A ver Menú Menú A ver A ver El menú En español En english O en portugués En español Si tuviera Lula Como ayer Lo podríamos poner Un ceviche clásico No Ya están viendo Los números Apuesten No tengo ni idea Cuánto está un ceviche Pero ahí Tirá Tirá un número Yo te voy 10 Lucas ¿Cuánto? 10 Casi 9100 Un ceviche clásico Después tenés El más caro Que es el trío De ceviche Ceviche clásico Ceviche mixto Y ceviche Nikkei 15.000 lujitas Tomá Digo No tiene un Parripollo Que cobra 2500 En camino de cintura Digamos No Lo más tremendo De todo Es esto que 48 lucas Hay un wok De 20 lucas Chicos Claro Bueno Hay un wok Arroz con extracto De cilantro Mariscos del día Y criolla Clásica 20 lucas Igual tiene varios Ahí estoy chequeando Cuáles son los otros Ese es como El más conocido Marido y Pampita Restaurante Busco Chicos Hay un No Los champán Ahí ves Ahí está la rosca Ahí está la rosca ¿Cuánto sale El Don Perignon Blanc Vintage 2010 Vamos a jugar 30 lucas 50 Más Más ¿Cuál? Don Perignon Don Perignon Blanc Vintage 2010 300 lucas 300 lucas Más ¿Qué? Más Sí chiques El chat puede jugar 500 A ver si Para que voy a abrir acá Volvamos ¿Cuántos? 500 Menos ¿Estás diciendo en serio? 400 432 420 mil 100 100 Esos 100 ahí Es para la propina Para la propina De chabón que gana 70 mil pesos Si te parece muy caro Te podés tomar un BV Click Watch Que sale 235 mil Un día me encantaría ir ahí Solo para ver la persona Que se sienta Y te dice Dame un Don Perignon ¿Sabés cuánto sale un Moet? 220 mil Eso por si no querés Derrochar mucho 220 mil ¿Cuánto Don Perignon tendrán En el restaurante? Un montón Yo con ese Don Perignon Chicos Vivo Con mi sueldo Sí Con Juntando dos sueldos De mis laburos Compro un Don Perignon Claro Y el resto del mes Vivo Del aire Estoy buscando el otro Acá lo encontré Acá lo encontré Chicos ¿Por qué sale tan caro eso? Este es el otro Pará Hay algo que encontré No me quiero ver el tema Pero Ya que estamos hablando De parejas Nuestra cocina Dale Por favor Nos reinteresan ¿Vieron cuál es la primera tendencia? Ay pará No pará ¿Cuál? No estoy todavía con el ceviche Y el Don Perignon ¿Cuál? ¿Cuál es la primera tendencia? Decilo ¿Monogamia o bala? No Y cuando abrís Mirá este Mirá este Es que lo le digo Bueno Lo hago así Ah bueno Bueno Basta chicos Todas las fotos Son de la familia Messi No No Es que la familia Messi Una foto blanco y negro Esto es en la entrada de Balón de Oro Con sus tres hijos atrás Y ellos dos La foto está blanco y negro Bueno yo voy a desarrollar una tesis Sobre esto que acaba de abrir el señor Juan A mí también me interesa Que es lo siguiente Yo tengo un vínculo Yo pasé por un vínculo monogámico Y ahora tengo un vínculo Con la misma pareja Abierto O sea Hemos experimentado cinco años de monogamia Y ahora estamos en un vínculo abierto Funciona increíble La verdad que no me quejo Pero Uno debe admitir Que cuando fue toda la época mundial Donde se veía A Por ejemplo Familia De No me sale el nombre Ahora el que hizo la macumba El que hizo la macumba Papu Gómez Familia Papu Gómez Donde iba A la misma costanera Que se habían conocido A los 15 años A sacarse la foto Con el mismo choripán Uno veía Familia Messi Donde estaban todos Los seis Los cinco Vestidos Con remera fluo Para fin de año Y la verdad que uno Un poco de Dios Patria Familia Le daban ganas de militar ¿Qué querés que te diga? Uno muy vínculo abierto Muy todo lo que sea Pero veías esas historias Porque decías Se subía Me quiero casar ya A la monogamia Ya me subo ¿Sabés qué pasa? Me como filósofo A ver Ayer creo que Hablábamos con Dani En charlas filosóficas De auto Charla de auto Es que vas Uno quiere lo que no tiene Siempre Y cuando no tiene No lo quiere No, pero uno siempre Se te dejó Vos porque vivís sola Y te vas Y te mirás una película Y el otro Y decís Vaya pero yo el domingo Estoy solo Vos por lo menos llegás a tu casa Y tenés a tu mujer Que te recibe Que te espera con la comida Ya ve No cocino una mierda Pero siempre hay un poco de eso Sí No te digo todo el tiempo Pero en algún momento Siempre uno Desea un poquito Lo que tiene el otro Yo creo que eso salta más Después de los 30 y pico Donde uno ya ve la vida De otra perspectiva Para empezar Estamos en el primero de noviembre Ya quedan dos meses Y se termina el año Empieza la parte Que empezás a hacer balance El declive Pero digo Depende como te agarre Anímicamente Fin de año Fin de año Obala Sería mi hashtag Fin de año Obala Claro Claro Pero digo Siempre se aplica todo eso Además de las relaciones Creo eso Eso de que uno siempre veía Como propósitos en la vida Y cuando uno llega A ese propósito Dice Era esto ¿Y ahora? Yo siempre quise vivir del arte De lo mío Estoy viviendo eso Y digo Che ahora Quiero otra cosa No sé si me gustaba tanto ¿No les pasa? Eso de que llegan Consiguen algo Porque lo logran Porque lo querían Y cuando llegan Dicen Ah bueno ¿Y ahora? O están ahí cómodos Y dicen Che me gusta A veces te pasa Que consigues algo Que por ahí querías mucho Y capaz que no era No era tan así Lo que pensabas O te hacían creer Que era lo que necesitabas ¿Qué? Pongamos Pongamos ejemplo Pongamos ejemplo Por ejemplo Vivir del arte Es un poco también El romance que uno tiene Che que lindo Vivir del arte Ser tu propio No sea tu propio jefe Pero tenés tu propio tiempo Después llegás Y decís Che Quiero tener un fin de semana libre ¿Me entendés? Porque ser artista Implica laburar Cuando todos descansan Ir a contramano a Rosalía Todos están divirtiéndose El fin de semana Y vos estás haciendo una función Sí Bueno pero después A ver Vos sos tan inconformista De todo No 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 Después me acuerdo Que puedo estar laburando En una oficina Nueve horas al día Y se me pasa Sin ver el sol ¿Me entendés? Ahí se me pasa Pero digo Creo que también tiene que ver Algo con el romance Que uno le aplica a las cosas Y como cuando uno Concreta ese romance Como todo Con las personas A mí me ha pasado Puedes decir Estás enamorado de alguien Te gusta Concreta y después decís Y ahora Ya está Se rompió esa Cosa linda Que había alrededor de esa persona Y ahora es como Pasa que si no romantizamos Un poco la vida Qué aburrido Qué aburrido Me dio un tiro Romance o bala Te lo dice alguien Que trata de llevar todo A lo racional Que lo dice alguien Que le rechazó casamiento A su mejor amiga Claro Digo Hola Me parece que Todos tendemos Como a romantizar Un poco la cosa El tema De no comerte la curva En esa romantización Y en algún momento Darte cuenta Que Ah bueno Esto es lo que querías Amorá Qué querés hacer Son románticos ustedes No Pero no hablo de romántico De regalar rosas Digo romántico De que por ejemplo Este laburo Yo lo empecé hace Dos semanas Entonces uno podría romantizar El trabajo de No Qué hermoso Todo lindo Y después capaz que Se te pasa en dos semanas Como Bueno Acá seguimos al aire Pongo ese ejemplo Digo romantizar el hecho de Ponerle expectativas a todo Son de hacer esas cosas o no En su justa medida Ok Pueden medirlo Yo en general sí Sí Yo he aprendido Y tengo un analista A quien le mando un besito Que me acompaña En todo esto de Tratar de no pasarme De romanticismo Romantizo Claro que sí Cuando Me parece que uno Una tiende a romantizar Cuando Hay algo que deseas Del otro lado O que A donde querés llegar Un laburo La finalización De una carrera Salir con una persona Formar una familia Yo qué sé X Editar un libro Digamos Me parece que cuando Llegás muchas veces Esto Sucede esto De que vos decís Bueno Ya hice el libro Ya lo escribí Bueno Ok Ahora no lo compra nadie ¿Entendés? Xa Algo mal Hice Xa Viste No supe escuchar Xa Bueno Pará Creo que también A medida que vamos Creciendo Vas aprendiendo A que A convivir Con Con las Cosas que te van sucediendo Digamos No No todo Siempre va a ser El ideal De lo que uno Soñó Pensó O cree Que son las cosas Viste Que sé yo A veces No sé Uno que tiene hijos A veces vos decís Bueno Me encantaría No sé Estar haciendo otra cosa Pero bueno Elegí tener hijos Y a veces Uno tiene que Adaptarse A las circunstancias Que te tocaron No siempre podés Hacer lo que vos querés O sea Uno elige Claro Hay una elección Allí en el mundo Siempre algo Tenés que dejar a cambio El ejemplo más claro Para mí siempre son Los famosos O la gente que tiene Alta exposición Que uno dice Voy a tirar el ejemplo Más clásico Y banal de la vida Eh Tini Sí Tini Vos decís La mina tiene Fama Fortuna Es hermosa Divina Tú Empezás a correr Un poco el velo Y te das cuenta Que la mina Es nuestra Britney Sí claro No puede salir a hablar De ciertas cosas Porque si no Pierde el contrato Con Disney No puede vincularse Bueno ¿Vieron lo que pasó Con The Paul? Sí Cuando se separó De The Paul Que publicaron El mismo texto Los dos Decís Es que bien esto Que estás Te lo tengo que decir Qué lindo análisis Que estás haciendo Porque a veces Qué lindo Que lindo ser Tini Los famosos Es el cabo ejemplo De que No todo lo que brilla Es oro No, no Pero está buenísimo Lo que estás diciendo Respecto de Britney Nunca lo había pensado así Tini es nuestra Britney Chicos Va a terminar con Perdón Va a terminar con Pero usted Tini es nuestra Britney Pero Esto que decís Respecto de la Cuando De la ruptura Con Rodrigo De Paul Es porque te das cuenta Que la mina Es dueña de su vida No puedes Exactamente No es dueña De 140 caracteres Oli Le hicieron copiar Que descubrieron También que si uno Escrolea Es el mismo texto Que publicó Cuando se separó Igual O sea Dale Déjenla vivir De su vida Contraste a Dali Que la han funado Bastante por opinar De política Pero digo Ella es libre De ser su propia persona Entonces uno dice Che bueno Qué lindo tener Toda la guita del mundo Qué lindo ser famoso Después te das cuenta De que Todo el mundo Dentro de sus Logros Tiene sus Frustraciones Como vos decís O sea Que bueno Porque tengo hijos Porque tengo otro Siempre Cada uno Dentro de su vida Se construye su paulita Y siempre quiere Romperla un poco Y ahí estamos lidiando Con las frustraciones Todo esto venía De monogamia o bala ¿Dónde aparece monogamia o bala? A mí no me parece Estamos vanagloreando La familia Messi Y por qué Esa dicotomía De monogamia o bala Para mí Porque La familia Messi Yo ayer Deslicé algo Por acá Pero viste Que vos De Messi no se puede decir Nada Que incomode un poquito Porque te salen a matar Te dicen antipatria Te dicen feminazi Te dicen un montón de cosas Yo ayer hice un poquito De Dije A mí me hace un poquitín De ruido Que se vistan Todos iguales Y que vayan así Como mini Messi Por la vida Me hace un poquito ruido Pero a mí me parece Esa familia Puntualmente Y afuera estaba Noe Torres Por ahí Si la llamo Si ando por ahí Que venga Estábamos hablando Respecto de Vieron que estamos Con Canal Estamos subidos A la serie de Beckham Total María Laura también está Ayer me escribió Para decirme Che me subí a la de Beckham Estamos así No vi todavía El cuarto capítulo Bueno y hablábamos Con Noelia Torres Que está acá Gracias por venir Como me gusta Que la gente venga Cuando se la necesita Me encanta Ahí está Ahí está Vos mirá esa familia Estamos viendo Una familia hermosa Che yo re banco Lo que se puso ese día Muchos lo criticaron Y Esa es la de Duende Si Lo re banco Hay una foto En blanco y negro Que es la que está Todos En redes Toda la familia Que es ahora Del balón de oro Si Si Bueno a mí me parece Que esa familia La construcción De sentido Que han hecho Respecto de esa familia Es esto que Bien decía recién Mi compañero Nada Patria familia Dios patria familia No hay dudas Que a Antonella Que a Antonella No se le ocurra Mirar una chica Un culo Que a Leo No se le ocurra No tenga en su fantasía Incorporar A una masculinidad A su cama Dios mío ¿Qué hacemos con el deseo? Se cae el país Se cae el país Quiero que lo sepan ¿Puedo hacer un paralelismo Entre la corona inglesa Y la familia Messi? Si claro Para eso estamos acá Para mí La familia Messi Es nuestra corona Me gusta la teoría Es nuestra corona O sea Hola ¿Cómo andas? Hola vieja Bienvenida La institución corona Digamos La realeza Voy a agarrar la inglesa Porque es la más conocida Pero digo Es una institución Y lo que importa Es la corona No la familia O sea La gente adentro puede pasar La familia representa Ay me gusta mucho Lo que estás diciendo Me gusta mucho Pero la corona Digamos Es lo que sostiene Los valores De Dios Patria familia Justamente Y son los que Sientan los pilares Sobre los cuales La sociedad debería crecer Y debería ser Entonces yo siento Que Messi Antonella Y toda su familia Es nuestra corona Y que no les puede pasar Nada Y que si les pasa algo No lo van a blanquear Porque si no Se cae la Argentina Claro Bueno Eso era lo que Estábamos diciendo Estábamos en esa Y ahora me compadezco Por ello Porque lo que decías vos Que no se les ocurra Abrir la pareja Estos dos Porque caigamos fuego Se rompe todo Se cae la Argentina Mi teoría Es que en verdad Tienen una pareja No sé si abierta Pero como Es que Sos Messi No vas a culiar Claro Sos Antonella No vas a culiar Pero escúchame Sos el chabón Más codiciado del universo Hemos visto fotos Donde tiene un buen armamento Y vos te crees Que Antonella No tiene a nadie Que la quiere Por eso también Por eso Pero ojo igual Que no quieren los dos Darle a la matraca Pero hay otra cosa Con Antonella Por eso digo Para mí ellos pueden Tener un vínculo abierto Tranquilamente Y ser más que felices Pero eso es lo que vos querrías No No, no, no Lo que yo pienso de ellos Es del deseo O sea vos pensá Que de golpe ahora Sos el hombre más codiciado Del planeta Todo el mundo quiere estar con vos No, es imposible Ponerte en el lugar de Messi Es como ponerte en el lugar de Maradona Maradona lo hacía Esa es la diferencia ¿No? Creo yo Y si Messi lo hace Pero no para No para las cámaras Lo hace para sus adentros Lo he hablado Lo he hablado En privado En charlas de este tipo Esto de Si Messi quisiera hacer algo Yo no No creo que lo podría Es muy difícil taparlo Muy difícil Muy difícil En el nivel de posición ¿Vos pensás? Hay gente con muchísimo dinero Para mí se abre Se lo tapan a la dimensión Pero se lo tapan al Papa Mi rey Mirá que no se lo van a tapar a Messi Dejámele joder Nunca 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 apareció Una historia Bueno, pará Quiero decir algo A raíz de esto Se ha abierto un montón de ventanas Pero voy a pará Porque con Sofi Martínez También pasó Esto es eso Lo iba a decir Por eso de lo de monogamia o bala Parece que ayer en TikTok Se armó quilombo con esto Y empezaron los comentarios Sofi Martínez se separó ¿Quién es Sofi Martínez? Perdón Sofi Martínez es una periodista Muy buena a mi criterio Que ha ganado mucho reconocimiento Sobre todo Por los jugadores Ahora la contrató Y es bien Pero estuvo en el Mundial Tiene llegada a todos los jugadores Pero casta periodista No casta futbolista No, no De hecho salía con Leuco Casta periodista deportiva No periodista No mezclemos espectáculos Con periodistas deportivos A mí no me cambian No me vienen a hacer una ensalada De brusa acá Bien pedo Es la edul piba Ok Perdón Porque te voy a preguntar Quién es la edul Pero nos vamos a ir yendo No es un chabón edul Ok Pero es muy prestigiosa Ella Sí De las nuevas aparte Ahí está ¿Tiene que ver con esto? No Esa es una de las tantas notas Que le hizo Ok Y bueno Aparece que ayer Entre sus seguidores Empezó a ver si otro regula Con algunos diciendo Como que hay onda Otros diciendo Ni se les ocurra Y a partir de eso Empezó a amarse Esto de monogamia o bala ¿Seguiste el Mundial? ¿Yo? Sí Perdón Es que acabo de ver un mensaje De un oyente que dicen Yo también Tengo mensajes Tengo mensajes ¡Habazo! Esperen Porque tengo como referenciarte Es la piba que le dice No hay pibe ni piba Que no tenga tu camiseta ¿Viste la final del Mundial? Que él la mira con cara de ¿Viste la final del Mundial? No, ¿saben qué hice con el Mundial? Perdón ¿Saben qué hice con el Mundial? Los partidos de Argentina Los viví Escuchando un streaming Que reaccionaba al Mundial Ejemplo Era Ivana Germán No Sí Sí, sí Ella veía el partido Y le iba comentando Decía Bueno, tacataca No sé qué Entonces yo me acostaba en mi cama Pará Me quiero matar Ivana Germán Es la conductora de la fábrica de singles Con Pedro Claro, le mando un mes Pero yo me acostaba en la cama A mirar el techo Y dejaba solamente prendido a ella Relatar los partidos Y reaccionar Y yo escuchaba Y así los vivía Fue mi cámara, chicos Y así ganamos Así que no me vengan a escondir Bueno, al parecer Dicen que Messi la relojea Pero que ella relojea a Beckham Era la discusión Sí, sí Me lo dio obvio Porque todos podemos relojear a todos Y se hace el permitido Si bien opino A Victoria o a David Ella a David Hay un video En una de las primeras presentaciones Que es como que ella llega Y le dice a una amiga Como diciendo Está ahí, está ahí Es él Pero encima, vale Viva, crecida En los 90 Si bien opino Como Juan Me llega un mensaje A ver Si bien opino como Juan El día que lo descubrieron a Messi Si bien opino como Juan El día que lo descubrieron a Messi En una fiesta loca Le propuso casamiento Antonella Eso es lo que se dice ¿Cómo? O sea que cuando descubrieron a él En algo Porque eso fue la corona La corona dijo Messi Y él va y le propone casamiento Oye, Messi ¿Messi? 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 La corona dijo Messi, esto se nos va a la mierda Proponerle casamiento ya Tenía 11 años Más o menos Bueno chicos Pará de defenderlo Juan, pará de defenderlo Pará de defenderlo Desde que Messi El chat puede pronunciarse también Es el Messi que todos conocemos Yo creo que es muy difícil Porque hay toda una institución Que vamos a llamar Si lo hace Tiene que llamar una logística Tiene que defender Te banco, te banco Grande, con mucha guita Porque aparte se traba el mundo Si no, es como Chicos Pero no porque esté mal Messi O sea, para mí Messi Debería tener el derecho De culiar con quien Se le canta la gana Pero la sociedad Lo va a juzgar tanto Y va a causar Tremendo agujero En el temporal Que se va a causar Inclusionar todos Y nos van a sacar La copa del mundo Porque Messi culió con otro Messi se casó hace poco ¿Verdad? En Rosario En el rey Ocho fue En el día 17 Estaban los palmeiras Los palmeiras Por eso Pará, yo tenía que Depende ¿Vos decir que estaba Tapando un quilombo? Porque la corona Lo obligó a tapar Ese quilombo Porque no es quilombo tal No es quilombo tal Digo ¿Qué problema hay Que él quiera culiar Con alguien o con otro? La corona ¿Qué pensará del Kun Agüero? Después de todo el video Cuando se sacó Esa cosita linda Claro Claro que sí Buenas influencias En algo Ay, es verdad La corona Vos decís que le encontró El sofre del corazón Sí, chico La corona obra Me gusta esta teoría Le estamos diciendo La corona Porque no encuentro nombres Se le podría poner No sé La AFA Pero digo La AFA No le da Papu Gómez La FIFA Será también Un trabajito de la corona Obvio Cuando ve que Todo lo que excede A Dios, Patria, Familia Rompe Sí Tini es Lady Di Porque estuvo con Depol Y se separó Y tiene la misma popular Tini Quiero dejar sentado acá Mi teoría De que Tini Es Lady Di Sabe un montón de cosas De la corona Y por eso la separaron La echaron Con ese comunicado Le dijeron Vos estás más con Depol Rompiste Y Cami Holmes Es Camila Parker Bowles Y te adoro Te adoro Te adoro Me voy a comprometer A desarrollar Todo un paralelismo ¿Por qué no desarrollamos esto? Porque ahora estoy muy en el aire Pero voy a traer un día más Con ejemplos Así ¿Vieron The Crown? Sí No El que no la vio Ustedes me recomiendan Meca Yo les recomiendo Ah Qué historia maravillosa La de la corona Pero para qué decir otra cosa ¿Forbes Vieron la lista De los más millonarios Del mundo? Sí ¿La lista Forbes? Sí Hay gente que es millonaria Y paga Para no aparecer en esa lista Pero claro Chicos Entonces ¿Por qué? Hola capitalismo Mami Los que mueven los hilos De este mundo No los conocemos No nos vamos a conocer jamás Estábamos por congelar Chicos Gracias Juan Elon Musk Elon Musk Que es el otro de Microsoft ¿Cómo se llama? Mark Zuckerberg Bill Gates Ah Bill Gates Mark Zuckerberg es el de Facebook El de Facebook Que aparece en el top de todo Es porque le sirve estar en el top de todo Pero es gente más millonaria que ellos Y paga para no aparecer ¿Por qué Messi no habría de ¿Por qué la corona no habría de pagar Para que nada de su información de vida privada Saga? Ay tenés razón No me acabas de flashear con esto que dijiste Si Messi es más millonario Debes ser recontra más millonario Capaz que aparecen las formas ¿Qué mismo contrato ya con esta teoría? Ya Para mí sí Y es patrimonio de Hudson Que los otros programas no se vengan a querer copiar de esta teoría La vamos a desarrollar nosotros Ya tenemos todo Todo porque Juan abrió Instagram y dijo monogamia obala Monogamia obala Por una obala Igual para con esto que decías de que ¿Por qué Antonella no es una mujer deseada? De bla 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 Antonella obviamente que es una mujer deseada Pero le pesa el patriarcado Para mí no es una mujer deseada ¿Antonella? ¿Antonella? Es playate Es más Me voy a playar Es amada por la gente Sí Es una cosa es amada Es lo mismo Era tipo no sé ¿Cómo sos campeona del mundo? No Bueno entonces que es esta Una cosa medio así No puedo explicar un meme Que era medio Pero lo podemos buscar Bueno cuestión que ese meme Tuvo repercusiones en Twitter En donde la gente salió a decir Hijos de la gorra No decían hijos de la gorra Si lo digo yo pues no voy a putear en el streaming Hijos de la gorra Que ¿Cómo se van a meter con Antonella? Si se meten con Antonella Todos unos machirulos Re que te contra Pero Sacados De conserva Porque estaban tocando a la mujer de uno de los de ellos Claro ¿Y que eso pasa? Entonces es ahí Donde vos la mirás desde ese lugar No hay posibilidad de deseo No hay posibilidad de deseo Yo le doy a Antonella Claro Pero sos una feminidad Claro Pero sos una feminidad Andá y preguntale A uno de estos cabezas de tacho Que lo único que tienen Es Messi, Messi, Messi Y te van a decir Y te van a decir No, no, no Si alguien te dice que sí Te la cruzás en un boliche en Rosario Hipotético Y ella te dice sí Claro que sí No, estoy casada Vos le das un par de... ¿Ves? Pero pará ¿Antonella te parece una mujer hermosa de la niña? Si yo estuviese soltero Sí Sí, más vale ¿Me entendés? Por más que fuera la mujer de Messi Pero creo que el 90%, el 91% La gente va a coincidir en que es una hermosa mujer Y nadie lo blanquea Porque como estás saliendo con Messi ¿Cómo te vas a interponer? No sé si nadie lo blanquea Todo el mundo dice que es linda que es Antonella Pero con cierto respeto Con respeto Con respeto Porque es la mujer de... Porque es la virgen Es como ver la virgen de Luján ¿Me entendés? La patrona de este país Es una mezcla del imperio romano con... Pero yo estoy para entrar en este mundo Lo vamos a seguir desarrollando Para mí hay que seguirlo Hay que seguirlo ¿Cómo puede ser que a Antonella Nunca se le haya conocido a otro tipo Al lado que no sea Messi? ¿Qué? No tuvo No garchó No julió ¿Qué hizo? Wanda y Cardi Y Maxi López ¿Quiénes son en este reino? No, eso es la vergüenza Pará Redes Hay que hacer el meme Esto va para redes Hay que hacer el meme del dominó Del chiquitito que empieza poniendo Juan abriendo Twitter Y nosotros en el último La corona y Messi son lo mismo La corona maneja los hilos de Messi La corona lo maneja Messi Ese es el meme Yo quiero decir que Todo esto que estamos hablando No hemos tomado ningún hongo No, nada Natural Solo, bueno Ustedes maten con guaraná Y vos también Ayer me enteré que era el guaraná Nunca había visto No ¿Tiene forma de ojo? Claro Me da un poco de impresión En Brasil se consume mucho El guaraná Tiene gaseosa de guaraná Tiene todo, sí Pregunta A ver ¿Creen ustedes, por ejemplo Que Messi haya consumido Algún tipo de sustancia o droga Alguna vez? Debería Bueno Yo no voy a decir nada Porque Soy muy inocente Pará Le creo todo Me dicen que soy el único Que piensa que Messi No tuvo una aventura Pero está bien Cada uno cree en lo que quiere Juan Déjenme Porque viste Hay gente que cree en Dios Hay gente que cree en Dios Yo tengo una Voy a quemar gente de otro lado Así no prendo fuego acá Tengo un amigo Un muy mejor amigo Que no es decir no Pero ya la gente no va a escular Con el cual hago videos Con el cual hago videos en mis redes Que porro Te mandamos un beso Que está de novio Se casó ya Con quien fue su mejor amiga Quien conoció en jardín ¿En serio me estás diciendo? Y con quien se puso a salir En quinto grado Amo Entonces yo le digo Pienso para mí No lo cuestiono para afuera Tiene para él Viste La mujer de él Vio la misma pija toda su vida Y se imagina Que aburrido O sea O no Que se yo Viste que siempre hay un rato Con un descosido Y ya no lo sabe Por eso digo Por ahí le sirve La monogamia estricta Por ahí le sirve La monogamia estricta Digo si no hay ahí alguna cosa Llámalo cuerno Llámalo Abrir la pareja Llámalo como vos quieras Pero digo ¿Vas a aguantarte? ¿Uno se aguantaría toda su vida Conociendo la misma genitalidad? ¿Qué acorde? Todo Es una charla muy profunda Y para hablar de muchos Se me ocurren miles de chistes Con lo que acabas de decir Pero me lo voy a guardar Vamos a escuchar música Porque nos vamos a ir por las ramas Antes que nada ¿Cómo viene Taylor? Bien Bien ¿Cuántos días faltan? Les cuento que Las Swifties Que habían abierto Su cuenta de Twitter Denunciaron ayer Que le bloquearon la cuenta Que le cerraron la cuenta Así que volvieron a abrir Una nueva cuenta Para seguir Nada Barreando No Barreando no Para seguir Manifestando A la reflexión Llamando a la reflexión E invitando a no votar A Javier Milei ¿Se habían abierto Una cuenta específica para eso? Claro Ay no Las Amor Van a gobernar el mundo No Contra LLA 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 Así que bueno Y el jueves les cuento Sí Que el jueves que viene Vamos a estar junto a Marcy Ojea En directamente Desde la charla De los estudios centrales Porque ya es el primer Porque es el primer recital Así que vamos a ir a hacer un móvil ¿El jueves? ¿El jueves? ¿El primero? ¿Vos? ¿Cuándo vas vos? Yo voy el sábado Bien El último El mejor ¿Vas a acreditar? No Pero la fila de Swifties Sí O sea Van a entrevistar a toda la fila de Swifties Básicamente Vamos a entrevistar a las carpas Amo No Qué locura hermosa Bueno Encima Eso va a ser El jueves No No te lo voy a permitir Juan El jueves No, las amo Las amo A ver si está bien Andá No hay que ver Cancelado Juan por las Swifties ¿Te comprometes? ¿Hacemos una salida para acá? Un live Sí, por supuesto Sí, sí, sí Por favor Salen incluso con camarita Ahora vieron que hago todo esto del streaming Mirá 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 que bien que está tu flequillo Mirá el flequillo Propongo que si gana Massa Le dé el Ministerio de Economía A las Swifties Que se han logrado hacer Todo ese Excel para organizarse Puede organizar todo el país Todo podemos hacer Todo Mirá Estoy al aire No, tenemos a nuestro productor acá Hermoso primer bloque Vamos a una tandita Y enseguida volvemos Mi hermano vino a casa Le dije Tengo juegos de Super Nintendo Dijo sí Somos la generación de la nostalgia Mi hermano vino a la misma ¡Suscríbete a la misma consulta a la nuestra! ¡Suscríbete a la misma! No toco el comunicador Insebili a la distancia Sescarillador Ensebili a la distancia Compartimos todo en Facebook En la provincia tenemos nuevas medidas Para acceder a mejores precios de alimentos Fortalecemos las ferias y mercados bonaerenses Acercando a productores y consumidores Además instalamos mercados fijos en 10 municipios de Lamba Conoce el mercado más cercano a tu domicilio En gba.gov.ar Nuevas medidas que aportan a la economía De todos y todas Gobierno de la provincia de Buenos Aires Con el trabajo de los cartoneros y cartoneras Recuperamos miles de toneladas de residuos Que se convierten en materias primas Reducimos la contaminación Y generamos puestos de trabajo Sin ellas y ellos No es posible el cuidado del ambiente Campaña de concientización sobre reciclaje Del Ministerio de Ambiente bonaerense Más info Inambiente.gba.gov.ar Argentina es un país muy grande Grande por su territorio Pero también por sus héroes Argentina tiene todavía mucho más para crecer y desarrollarse Crecer con más rutas Hospitales Universidades Puentes Acueductos Túneles Centros de desarrollo infantil Todas estas obras Son la llave para un país que nos abrace a todos Una Argentina grande Es con obra pública Primero la gente Ministerio de Obras Públicas Argentina Presidencia En YPF estamos trabajando en hacer realidad una oportunidad histórica Invirtiendo en grandes proyectos de exploración y producción Industrialización Y en el desarrollo de ductos para transportar la producción Estos proyectos claves Permitirán transformar la matriz productiva argentina YPF Soberanía Energética Llega con tu empresa a donde quieras Anuncia en Radio Provincia Te ayudamos a crecer Tu negocio Comercio O PYME Cuentan con nosotros Contacto directo 0 221 422 3527 422 3527 O en las redes Arroba Provincia 1270 Arroba La UNE OK Los chicos y las chicas de la provincia tenemos derechos Todo el año UNE es un montón Todos los chicos y las chicas de la provincia Hoy no voy a salir Voy a quedarme en la nube donde nadie sube No vengas a molestar Dicen que está todo mal Bueno Yo estoy más que bien acá Y no te pienso ni mirar Cielo Vamos Repriman la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y callen este estar desecho Parece siempre derecho Cállelo, cédelo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo Cállelo, cédelo, que haga lo que quiera, pero sáquenlo Ey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Portado de canguro, golpe duro No podemos parar con esto, negro, te lo juro Traje cianuro pa' meterle en el trago Cinco minutos acá y ya estamos causando el trago Es un mago, nos quiere hacer desaparecer Pero esta plaga rara nunca para de crecer Como de los pocos locos que andan buscando placer Y aunque quieran vernos rotos nos damos Abraza a torcer, no para de toser Trabajando 12 horas, cobra dos monedas al mes pa' mantener cuatro personas Y no hable de meritocracia, me da gracia, no me jodas Que sin oportunidades esa mierda no funciona Ay no, no hace falta gente que labure más Hace falta que con menos se pueda vivir en paz Mándaleca, no te perdas Acordate dónde estás Fíjate siempre de qué lado de la mecha te encontrás Dice what up, esto pega como coca La gente baila loca, que el cuello se disloca La droga en los dedos que vayas de boca en boca Sentí cómo te chocas a vaina, subió la nota Salto como una pulga, empezó la purga Largo todo fresco como un purga Ni querer, otra vez con cera entre fiebres y migraña Vuelvo a soñar con un viejo en el medio de una montaña Me miró y me dijo de la vida nadie se salva Que eso de la juventud es solo una actitud del alma Que virtud extraña, ahora me queman las entrañas Mi mejor conversación la tuve a hacer con una araña Ya no sé qué hora es, ni me interesa Casi siempre son cuatro y veinte y estamos de la cabeza Con simpleza, virra barata y mala en lata Mala planta santa esa, la que calma el cuerpo y te lo desestresa El judo está de fiesta, el culo se te tensa Entiendo que te molesta, la empatía te cuesta Y ahora gritamos y cantamos nueve de protesta Porque preguntamos bien y nadie nos dio una respuesta Se caigan dueños, salgan del medio, no digo en serio Fuera la chuta que meten al barrio, le tiran los pibes y le matan los sueños Bueno, juego, te voy alegrando el agujero que estamos quitando de nuevo Sacando pa' fuera que esos carroñeros, miero No vengas a moletar, dice que está todo mal, bueno Yo estoy en el que vienen acá y no te pienso ni mirar, sí Reprime la mierda que tienen guardada en el pecho Tragan y cállelo a estos tres desechos, parece siempre derecho Cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Cállelo, cédelo, que hagan lo que quieran pero sáquenlo Hey, háganme caso, o no tienen claro que soy el rey Háganme caso que soy la ley, dame mi blister, mi party, yeah Utson, tenemos un problema Un programa, un programa, con espacio para Tobis Tobis Seguimos Che, les quiero recordar dónde nos encuentran, el 221-508-447 es nuestra línea WhatsApp Ahí estamos respondiendo mensajes, hay gente escribiéndonos En YouTube, la UNEOC Igual en Instagram, en Twitter, en Facebook, en Twitch En TikTok En TikTok, estamos en todos lados Emiliano Bielewicz, bienvenido al aire Chucho Barilati, lo mismo Hoy en la productora está Ceba Álvarez también, gracias por estar acá Bueno, ¿quieren que blanqueemos lo de los despidos? Sí, bueno, dale Blanqueemos lo, porque yo no puedo, o sea, camón Hemos tenido que desvincular a dos personas del equipo Porque la verdad que no No rinden Los funcionarios que no funcionan y no agarran la lapicera Los streamers que no streamean Eh, se van Así que, nada, los recordaremos por siempre a nuestro compañero Lucho Mirá Susana Jiménez firmando Firmando a las boletas de Susana Jiménez ¿Es la hermana de Javier? Es la... Sí Sí, qué miedo Chicos, el pelazo de la hermana de Javier, perdón, esto es muy radial Eh, chau Lucho ¿Te da miedo? Sí, me da mucho miedo Y chau César, gracias por todo Han sido hermosos compañeros, pero bueno Gracias por venir, gracias por estar Les va a estar llegando el telegrama, chicos No se preocupen, mañana ni vengan Eh, así son las cosas Así estamos bien Así estamos bien La gente hace lo que quieran Ustedes dos cuídense ¿Eh? Ustedes dos cuídense ¿Mhm? Porque vamos por ustedes también Mirá Yo sentado allá Cada uno Uno en un puesto Che, se sortearon los temas para el debate ¿Cuándo es el debate? Me ahogué El, eh, ya sabemos quién es la próxima que se nos va Y no por despido Es el domingo 12 O sea, este no, el otro No, este no, el otro ¿Sabés por qué es el domingo 12? Porque es una semana antes de la selección Porque es el único día que Taylor Swift no tiene concierto Viernes, viernes nueve Eh, perdón Eh, jueves ¿Para la selección o cuándo son? El siguiente Diecinueve 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 Bien, está bien El jueves, viernes, sábado Hay concierto de Taylor Y el domingo que venía el concierto pusieron el debate Porque las Swifties tenían que estar Así que lo han puesto exclusivamente para que las Swifties vayan Bien ¿Sabemos cuáles son los temas que han salido sorteados? Sí, pará que estoy así Pará que está buscando Estoy mal Pará, ¿se sortearon los temas? Claro Los ejes Porque hay un montón de temas ¿El orden? No No, no, no ¿No se ponen de acuerdo? Chivo, vamos a hablar de esto, de esto, de esto No No, 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 no De hecho, hay Sorteo entre cuántos temas? 42 Bien 42 temas Entre ellos Taylor Swift también Seguridad, trabajo y producción Monogramia o vale está Economía, educación, derechos humanos y convivencia democrática Desarrollo humano, vivienda y protección del ambiente ¿Esos son los que quedaron? Esos son los que quedaron ¿Me reiteras, por favor? Machete sí o no, es la pregunta Machete no Machete no Han decidido Machete no Machete no Machete no Han decidido que machete no Y han decidido que va a ser uno a uno sin turnos Sin turnos Va a ser como a la que te criaste, a los tiros A la que te criaste ¿Querés repetir los temas, vieji? Sí, cómo no Para que lo encuentre de vuelta Espero que se respeten como para que nosotros intentamos Seguridad, trabajo y producción Seguridad ¿Qué te va a decir, Milei? Libre portación de armas Perfecto Trabajo y producción, ¿qué te va a decir? No hay indemnización No hay indemnización, no hay derecho a reclamar Nada Economía, dolarizar, ¿te va a decir qué? Yo creo que Como viene haciendo Está moderando su discurso Y está bajando Todo lo que decía, viste Que va como modificándose Yo no sé si va a seguir sosteniendo Todas las ideas Ya no lo sostiene Por eso digo que Igual él no lo sostiene Él no lo sostiene Pero hay candidatos y candidatas de él Que van por más ¿Me entendés? El tipo nunca volvió a decir Che, no Si la verdad que estoy a favor De un mercado de órganos El tipo no lo dice Pero tenés a Mondino Que sale y dice No, 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 no Acá no te están malinterpretando Nosotros lo que queremos es un mercado Y hay que reformar la ley justina Entonces No importa que el candidato Que va En el principio de la boleta No lo exprese Ya se encargaron De mostrar Cuáles son sus intenciones Para con esto Que más o menos Tenemos armado Que se llama vida en la Argentina Digamos, ¿no? Me parece que va un poco por eso Educación Te va a decir voucher Cuarto Derechos humanos Quinto ¿Qué va a decir De los derechos humanos? Que son un negocio Curro Curro Negocio Ahí Mauri le dijo No, no tenés que decir Que no existieron Tenés que decir Que es un negocio Convivencia democrática Punto Esa es la respuesta Desarrollo humano Planeros Vivienda y protección del ambiente El cambio climático no existe Es un curro más Che, son un montón Bien, igual Porque hay que llenar una horita Es un show Para mí el debate Es que recordar Que es un show televisivo En esta oportunidad Se agrega salud Dice Que es algo Es un tema que Durante Los debates anteriores No estuvo presente Ahora lo incorporan A lo que es el listado De Tópicos O temas Que van a estar En el debate Había una discusión Como recién lo hablábamos Respecto de Si se va a poder Leer O no Masa iba por una cuestión De disparadores O apuntes Algo así Palabras claves Como una cosita así Javier Milei Quería leer Masa Miren si Javier Milei Termina hablando Como pato A mí me gusta Esto De que no haya Apuntes Sí Porque Para mí favorece En este caso A Masa Que tiene Creo que tiene Más conocimientos Una gran oratoria Pero además Tiene mucho más Recursos y conocimientos Tiene carrera política De este tipo De debates De enfrentarse Yo creo que Le van a dar Un No sé Un buen Sol off O algo Para Para que esté tranquilo ¿Un buen qué? Sol off Desde temprano Estamos hablando de esto No digas Quién lo toma Es una cosa Que te baja un poquito No dije nada Ok No voy a decir Que es mi amigo Porque creo que Ese tipo de De debates Lo exaltan bastante Viste Cuando vos lo Picás un poquito Enseguida Igual que midan Lo que le van a dar Porque si no queda Como mirar Un punto fijo Bueno Parece que En este debate El reglamento Lo que decía Es que se podían Tener hasta Cinco hojas Voy a leer Manuscritas O impresas De exclusivo Uso interno Con tamaño De letra Hasta 14 Eso lo dice El reglamento Del debate El texto ahí No especificaba Qué es lo que Podía decirse De hecho Se podían hacer Anotaciones Más se anotaba Mucho Más se anotaba Mucho Pero también A lo que Accedimos A lo que pudimos Ver Es Tanto Burrich Como Milley Leyeron textual Y ahí Era donde estaba La rosca Del asunto Ahora Chau chicos No hay Posibilidad Va a existir Esta modalidad Que contaba Pablo Recién En lo personal Yo creo Que El debate Va a ser Como Definitorio Me parece Que Son necesarios Yo creo Que el último Debate Antes de las Generales Si Yo creo Que favoreció Ayudó Si Ayuda No soy favoreció Sobre todo Perjudicó Por eso Ayudó Depende a quién Claro Sobre todo Las cosas Creo que Perjudicó Junto por el cambio Claramente Si 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 Eso Compren maní Compren cervecita Falta igual Todavía Si Vieron Ay me encantan Estas cosas Fin de largo Además Es ese No El que sigue Estás perdidísimo El 19 Hay que ir a votar Ah el de las votaciones El 19 Hay que ir a votar No te podés ir a ningún lado No te vas Pero digo A todo esto Voy a hacer un llamado O sea El otro día Se puede ir a Fetejar o enterrarte Una de las dos O a trabajar también También La gente que trabaja En medios trabaja No No Pidamos No chicos Para Podemos empezar de ahora La campaña Que venga Que venga a laburar Lucho y César Que son los que faltaron hoy Re Que venga a laburar O sea Cambiamos día por día Re Cambiamos día por día No le digan nada Y los cagamos Que venga a laburar Que venga solos Y después Chicos Nosotros ya lo arreglamos Con Marcelo Lo arreglamos con Marcelo El día que ustedes no estuvieron Nosotros del 20 No venimos Claro Vienen ustedes Se hacen cargo Esto es una guardia Me parece bárbaro Listo Esto se cierra al aire Tenemos testigos Que son ustedes los oyentes ¿Alguien en el chat se opone? Nadie Perfecto Bárbaro Che no Lo que digo es Quiero hacer un llamado A la argentinidad Habla en cadena nacional Daniela Adelante Amigos Amigas Amigues Todes conocemos Alguien que Largo Sáquenle el documento Lo lamento No te vas Y lo acompañás Ese mismo día A votar Que no se vayan No en serio les digo No sean forros Podemos alguna ley Que pasa Saca una ley Si gano El fin del siguiente Es largo Y ahí gana voto Qué bien estuviste Juan Siguiente lista Siguiente lista Siguiente lista Después se quejan Ya que me dieron El pie de Massa Hoy me desperté Y vi esta hermosa noticia Que quería compartírselas Ay porfi Massa se reunió Con trabajadores de Rappi Y pedido ya Prometió jubilaciones ART Y obra social Y además Que esto fue lo que más me gustó Prometió hacer Veinticinco centros No Veinticinco lugares Especiales Para esta gente Donde Para estos laburadores Donde van a tener Lockers Baños Y una sala de estar Para quedarse Entre turnos O cuando no hay un pedido Hacerlos públicos Veinticinco lugares Alrededor de todo AMBA Que es donde más Está esta industria De Rappi Pedido ya Para que ellos tengan Centros del estado Donde ellos puedan Ingresar Ir al baño Tener un techo Por si llueve Por si pasa algo Me pareció algo Maravilloso Si En este En este contexto Que tiene que ver Con la precarización Laboral Digo no No es la primera vez Que hablamos De este tipo De multinacionales Que vienen Se imponen Y Con sus propias Reglas Sus propios No derechos Para quienes Necesitan Ganarse el mango Y demás Las condiciones Bueno No vamos a andar Detallando acá Como Como laburan Esas aplicaciones Y como labura La gente Con esas aplicaciones Digamos Con un sistema Muy piramidal Un sistema Que tiene penas Que te Que te Debea Que es individualista Es cero Derecho laboral No hay aporte No hay RT Condiciones Digo Propias De una selva Casi En el mercado Laboral Entonces digo Porque el mercado Se regula Se regula Solo Exactamente El mercado Se regula Solo Chicos No hay que tocarlo Como una inteligencia Artificial Lo tenés que dejar Y lo se hace Solo Como un tamagotchi Les leo Textual acá Esto Para que quede bien claro Además A través del ministerio De transporte O sea No estamos hablando De cosas en el aire Sino que ya Es todo muy factible Además A través del ministerio De transporte Se construirán 25 estaciones Recargate Espacios especiales Ubicados en las estaciones De trenes De la área metropolitana De Buenos Aires Allí los trabajadores Dispondrán de áreas De descanso Conectividad Baños Cámaras de seguridad Energía para cargar celulares Entre otras cosas Baños chicos Algo básico Hola Algo básico Baños ¿Qué pasa? Digo también Como para entender Estoy Estoy Anonadada Estoy empecinada En que tome mate Con guaraná No, me parece que Es tremendo Digamos Las condiciones En las que laburan En las que labura Esta gente Todos y todas Conocemos a alguien Que ha laburado En alguna de estas Con alguna de estas Aplicaciones Y Y es esto Condiciones dignas De De laburo Baños Mínimo Mínimo ¿No? Te juro ¿Tenemos algo ahí o no? Sí porque Me estaba interiorizando Hoy temprano decías Lo que va a ser sacar una ley Hablabas ¿No? Hoy tempranito Cuando arrancábamos Por la cantidad De bloques De cómo quedó Cómo se empieza a partir Digamos Todas las fuerzas políticas Digamos Menos Menos Unión por la patria Hace Hace un rato Sacó un comunicado Un grupo De diputados Y senadores Nacionales Provinciales También Parlamentarios Donde Comunican Que se apartan Que el bloque De la libertad Avanza ¿Perdón? Sí Dice A mí me Me causa gracia La frase final Dice Respetamos la decisión De nuestro candidato A presidente A formar un acuerdo Conjuntos por el cambio Pero no podemos Acompañar este cambio De rumbo Solo con fines electorales Recordemos que Durante la presidencia Del ingeniero Mauricio Macri Se han tomado decisiones Como la de la toma De la mayor deuda En la historia argentina Hipotecando A las generaciones futuras Incluso aquellos Que todavía no nacieron Esto hace que Para nosotros Sea un punto Y en mayúscula Dice Moral E ideológicamente Es nuestro límite Y continúo Un poquito más ¿Cuántos son Más o menos Los que se fueron? Y tenés Senador nacional Una Y tres diputados Diputados nacionales Y después Parlamentarios Del Mercosul Y diputados provinciales Pero serán Diez, doce Besis Me mata Que la libertad Avanza Ya está cuestionando La toma de deuda Con el FMI ¿Qué queda Para el peronismo? ¿Qué queda Para nosotros? ¿Qué queda, no? Si ya no Ellos están corriendo Para allá Imagínate ¿Qué tenemos ahí? Ahí está Lo que estaba diciendo Que estaba poniendo Juan recién al aire En pantalla lo estamos viendo Che Moral E ideológicamente Es nuestro límite Ayer lo escuchaba Ayer lo escuchaba Un poco A Martín Lustó Que le hacen una pregunta Sí, lo escuché ¿En qué Martín Lustó? Lo tenemos por ahí Lo podemos pasar también Busquemos a Mirá en la que estamos Reivindicamos a Lustó Reivindicamos a Lustó Mi rey ¿En qué prueba fue? Eh, a ver Pará, pará, pará Que ya se lo paso Porque es algo ¿Me pasaste vos, canal, o no? Sí, acá está Acá está Con Feynman Con Feynman Qué raro Qué rari, qué rari Lo estoy pasando Sí, lo quiso hacer Quedar como un radical traidor Eh, ¿se lo paso a quién? Al otro A Lustó No, la Chicos Mi pregunta que últimamente No me deja dormir es ¿Es peluca o no? Eh Si es peluca Es lo que usa este candidato O no O es su pelo No, no es peluca Para mí es tu pelo Para mí hay momentos Donde usa peluca ¿Qué decirte? Tengo esa teoría Eh, mirá Yo no te voy a negar Vos tenés mucho más conocimiento Que yo De pelucas No, no, no Pero a mí me gustaría sostenerla Como para divertirme un rato Eh Puede ser que sea peluca, eh En algún momento Porque vieron que también Fue variando a veces el volumen Como que a veces aparece Con un coso así A veces está como más así Sí, sí Che, la pregunta es ¿Cuánto mide? De altura Vamos a averiguarlo ya mismo Digo, vamos a Ir por datos que no tenemos Ya sabemos todo lo que va a ser Todo eso lo tenemos en claro Vuelvo a Martín Lustó Eh, ayer Feynman le preguntaba Eh, respecto de Eh, el radicalismo Recordemos que Martín Lustó Viene del radicalismo Eh, y le preguntaba ¿Por qué el radicalismo Se encarga de romper con? Entonces él dice No, no, para, para, para Acá hay alguien que rompió Cambiemos Eh, dice Rompió No solo con el radicalismo Rompió todas las fuerzas Rompió todas las fuerzas Rompió con la reta La coalición Lo rompió con Lirita Carrió Rompió Digo Eh Eh, y los traidores Somos nosotros Claro, también Eh, me parece que eso Es como entender Y poder, poder mirar Digamos, el El armado de esta alianza Que se reduce A algo bastante chiquito Digamos, ¿no? Después, claro que están Haciendo todo lo posible Por, por, por ir a buscar votos Eh, después analizamos De, de, qué tipo de votos O, dónde van a ir a buscar los votos Pero me parece que El armado de esa alianza No Digo Es como bastante Interpersonal Más que La alianza de dos fuerzas Políticas Que se oponen A lo que sería Hoy el peronismo Digamos, sí La libertad avanza Se rompe Hay doce Legisladores Que se van Significa que no hay Una representación Real No se sienten representados En esa fórmula De acompañamiento Que está hoy Encabezando Mi ley con Macri Y por otro lado Sí Larreta Dice No Lustó Dice No Lilita dice No Parte del radicalismo Dice No Chico Es una alianza entre amigos Esto ¿Qué hay que hacer para Con quién hay que espadear? Vieron que Lilita dijo Me cansó la sociedad moralmente No voy a ir a votar Ahí lo tenemos Dijo eso A ver ¿Quién lo tenemos a los horas? Ser neutrales Y ser funcionales Te hago una pregunta Yo no registro eso en la calle Pero no importa La coalición cívica también Confianza pública de Ocaña también El peronismo federal de Pichetto también El gen de Margarita Stolviser también Son todos traidores a Juntos por el Cambio Y su planita del PRO Horacio Rodríguez Larreta también María Eugenia Vidal también Resulta que el único espacio Que no es traidor a Juntos por el Cambio Es el que fue Se encerró a solas con mi ley Y negoció No sabemos qué A cambio de qué Oficina central del partido Bueno Es increíble chicos Yo nunca pensé que iba a ser esto ¿Qué vas a estar de acuerdo con esto? ¿Qué vas a estar de acuerdo con esto? Estoy renojada con él Tengo la 125 Está pasando con algo Y con esto cerramos Tengo algo para cerrar también Está pasando Que está saliendo mucha gente A despegarse O a cuestionar cosas Que jamás hubiésemos pensado Estar de acuerdo O sea Aldo Rico Ayer hablaba Y llamaba a no votar a mi ley Que era un límite O sea Y así podemos encontrar Una lista de personas Mi ley está cerrando la grieta Mi ley está cerrando la grieta Después Es un Está cerrando ¿Cuánto mide? Javier Miley Tiempo en el aire Ya digan Para mí mide 1.72 Como muchísimo Más ¿En serio es más alto? Sí Era arquero en su adolescencia Datazo Canale Bien Bien No llegó igual Así que también No, no importa Pero es un gran dato El que estás tirando ¿Cuánto? 1.82 Menos 78 75 78 1.78 Es alto ¿Por qué cuánto medís? 1.75 Yo creo que medí 1.78 O sea que la medida de Javier Miley No, vos no medís 1.78 Parezco más, pero no Como siempre la vida Parece más Eso ibas a decir Ay, no, escuchen No voy a decir nada No voy a decir nada Si querés ahora sí Vamos a la música Por favor Dale Yo no sé Por qué me miras A veces pienso Que no es